¡Ay! Si dicen, ya no se los voy a mostrar. Es un arantes de una cemento Pelé me la riata. No, a ver, la riata no. Por favor, agarra... Es un arantes de una cemento Pelé. Pero, ¿cómo se llama él? Es un arantes de una cemento Pelé me la riata. Anguino tu culero. Ahí va Aldo. Otro. Pero, ¿por qué para mí puras pinches difíciles, güey? Así tocó, güey. Esa fue la que quedó campeona patinadora del mundo. Y estaba cieguita. Ah, la de castillos en el hielo. Güey, ¿quién es, güey? Espérame. Su novio es un jugador que acaba de ganar el Super Bowl. De... Ah, es... Susha. Susha. Chucha, chucha. 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 Susha. Susha. Ah, ni pedo. Es juja porque se pronuncia con... Hasta la chingada va a salir de pedo. Que ame, compadre. Eh, güey. No sé, güey, pero ya... Ya dámelos todos a la chingada. Échale, va adentro. No, tantito, tantito, tantito. Espérame. Ayúdame, güey. Ok, tómale la mitad y te ayudo. La mitad y te ayudo. La mitad y te ayudo. Tómale la mitad. Ahí está. Taylor. ¿Qué? Taylor. Willa Taylor. Mamátelo todo ya, güey. Elizabeth Taylor. Chíngatelo ya, güey, todo. Taylor Swift. Taylor Swift. Chíngatelo. Espérame, pues que... Chíngatelo. Pómena, pinches vieja de aquí, güey. Mario Almada, matanza y masacre en la calle 28. Ok. Ahí va. Estamos en Taylor. Aquí, aquí. Échale, Roger. Nada, bien fácil, güey. Bien fácil. No seas mamón, güey. Chúpale un... Tómate uno, cabrón. Ah, pero ¿por qué, güey? Si yo sí le estoy adivinando, güey. Pues esta vieja... Además, la otra me la chingo también. Ahí va. Para que no creas que los pusimos de acuerdo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Otro? Sí. José Fortís de Domínguez. Estuvo conmigo en la secu, güey. Estuvo conmigo en la secu. Ahí está, ¿no? Es la Virgen de Guadalupe. No, no. Se la andaba cogiendo a él, el señor Domínguez. A la Virgen de Guadalupe, no, pendejó a Doña Concepa. ¡Ah, sí! Venían la moneda de cinco. ¿Eh? Venían la moneda de cinco centavos. De cinco centavos. Hasta eso, baratera. También venían en los billetes de doscientos. Ella es la que... Este... No, no me acuerdo quién. La que corregía. La que corregía. ¿Quién? La que corregía. Ahí va, ahí va. Échale, Aldo. A ver, a ver, no hables. No hables. ¡Ey, ey! ¡Ey! Ándale, vámonos de la gasolina. Ella le gusta. Yo me sé la rola, pero no sé quién es ese. No, 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 güey. Güey, no mames, Aldo. Esto también está ahí. Espérame, ¿está Diyanki? Ahí está. Diyanki, güey. Ah, espérame, espérame. Yo lo conozco, pero como pastor. Ok, dale, dale. Ahora, como Raymond Ayala, lo conozco. Ok. Ya se hizo pastor. Roger. Tata Feclan. Sí, güey. Aldo. Hijas. Espérate. Espérame, esta vieja es la que... Que era actriz de aquí. Espérame, no me ayudé. ¿De aquí? Es de Veracruz ella. Salma Hayek. Hasta casi oye, hombre. Síguen, la neta, siguen. Espérame, espérame. Es en serio, porfa, porfa. Frida Kahlo. No mames, te pusiste de acuerdo con él. Desde antes te dijo. No, güey. Las cambiamos. Cabrón, termina la pinche primaria trunca, cabrón. Pues si yo no tengo la culpa, güey. Ahí va. Pero Frida no viene en el libro de texto. No, detestas los libros. Ese es el peo. Los libros detestas. ¿Quiénes son, güey? Ay, hijo de su padre. Es que también no jete los dos. Verá que sí, güey. También culeros. También feos. Los tres, porque se ve a Mike ahí. Espérame, 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 espérame. Es que... A ver, sóplame tantito. No, güey. Es que me diga tantito la gente, más o menos. A ver. Ya no, ya. ¿Ya le dijeron quiénes son? No oí nada. Ya no oí nada. Última vez. Una, dos, tres. Ahí está. ¿Quiénes son? Viajeros del tiempo. Los viajeros. Chingate otro. Vea que dijeron viajeros del tiempo. Viajeros, viajeros. Chingate otro. Échale. Yo quiero mandar un saludo por los pinches tránsitos de mierda que no te vayan a parar. No, no, no. No, 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 más la mitad porque ya llevas un chingo, güey. No pensé que te fueras a equivocar tanto. No, pero no pasa nada. No, más hablo un chingo cuando me pongo pedo. Tú termina el pinche programa de que te va a ganar y lo demás. Oye, güey. Lo va a parar en la telecólica y lo van a dejar ir así una hora platicando algo con la telecólica. O sea, no sé mi yerno, mi yerno. Es mi guía, mi pastor, mi luz, mi sensei. Lo voy a invitar porque fue en San Pedro a un restaurante que se llama ¿los qué, güey? Los hidalgos. Los hidalgos. Yo pedí Jory Walker. Eh, todo. Todo. Espérate, güey. Es que tengo que llegar a matar marrano en la casa, güey. Ok, ok. Ahí está. Por lo mejor para que tengas excusa de que no va a jolar, güey. Tantito más, tantito más, nomás. Ay, pues su pinche. Ahí va Roger. Mira, espérame, que tú te estás haciendo pendejo, güey. No, pero no ha terminado. Nomás si tomiste uno. Te tomiste. Te tomiste. Te tomiste. No, ya no le ven. A ver. Ni borrando a eso. Échale, échale. Échale, ahí va. Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, esa venían los billetes de 200. De mil. ¿Tú has visto los billetes de 7500? Sí, tengo varios en la casa. Saca uno con lo de aquí. Ahí va Aldo. A ver. Ah, sí. Nombre completo. Javier Garza Moreno. Yo no me acuerdo que se metía ahí las manos y se agarraba un huevillo. Decían, ¿qué traigo aquí? No canta pipsia. Ese güey es Chabelo. ¿No es qué? Javier López. Javier López. Javier López. Ah, Javier Garza no, no. Javier López. Pero, ¿cuál es el segundo apellido? Hernández. Hernández. Pero el López Moreno. Sí, López Moreno. Roger. Acá, Bad Bunny. ¿Quién sí? Bad Bunny. No, ese es el imitador de Bad Bunny. ¿Sí es Bad Bunny o no? Sí, sí es Bad Bunny. Pues, yo no sé quién te adivinó. Se te da el olor a tu peón, pero... Ok, déjame cerrar las páginas porno que tengo que ir. ¿Qué? A lo mejor a eso se saben mal los nombres, güey. A lo mejor, güey. A lo mejor. Eh, como quiera, todos tenemos un amigo que está bien enfermo y siempre te manda puras pendejadas. Así, ¿verdad?